Bienvenidos a la emisión número 183 de A Tiro. Aquí tenemos los candentes Playoffs de la Liga, Nashon Zapata y también mucho softball en el fin de semana. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Vámonos con la semifinal de la Liga, Nashon Zapata en el campo. Luis Canto Canto, los bombarderos recibiendo a los castores de Mérida. Nos vamos con el segundo episodio con inicia la tanda. Fernando Alejo recibiendo base por Juárez por parte de Joffrey Martínez. Héctor Castaneda también es caminado por Martínez. Viene el toque de pelota por parte de Vidal Castillo. Baja Martínez, va a la tercera base donde no hay nadie y con esto la pelota sigue su camino. Viene timbrando Fernando Alejo, se ancla en la tercera base. Héctor Castaneda y con esto iban al frente los castores. Batazo, las paradas cortas por parte de Raúl García. El tiro al inicial vía 6-3. Estaba cayendo el out cuando viene César Morales a tomar turno. Pierde la pelota el receptor y con esto venía timbrando Héctor Castaneda. La número dos de los castores en este segundo episodio. La base por bolas para César Morales y con esto iba a tomar la primera colchoneta. Didier, espada, sabanica, se va a Morales a la intermedia. Quieto en la segunda base. Continúa Espadas en la caja de bateo. Viendo pasar el tercero. Estaba entregando el segundo tercio. Mario Lavagnino viendo pasar la cuarta pelota mala. Y la casa se estaba llenando de dientudos. Cuando viene Sergio Pacheco con este boletazo a las paradas cortas. Viene la pelota Gustavo Díez. Estaba timbrando Vidal Castillo. La número tres y se colocaba tres por cero. El score, Carlos Pisté sacando batazo por la tercera base. Toma Juan de Juan, pisa la colchoneta y caía el tercero. Para la conclusión del inning, inicia Warnel May con este batazo que toma el propio pitcher Oscar Rivera. Por la vía trece caía el primer tercio. Francisco Montalvo conectando batazo por el jardín derecho. La busca César Morales. Se tiende. Morales vaya jugada por parte del jardinero derecho de los castores robándole un imparable a Francisco Montalvo. Cuando viene Roberto Pacheco con este batazo largo por el derecho. Para atrás, para atrás, para atrás. La pelota estaba del otro lado. Pero en esa jugada se estaba estrellando César Morales contra la barda del jardín derecho. Buscando quedarse con ese batazo. Vaya trancazo por parte del jardinero derecho. De hecho, aquí vemos la repetición, cómo busca la pelota y se encuentra de frente con la barda César Morales. Rápidamente siendo atendido por sus compañeros también. Las asistencias médicas en el jardín derecho. Sin consecuencias, ahora para César Morales ya se encuentra estable. Le mandamos un saludo al jardinero derecho de los castores de Mérida, César Morales. Y que se continúe con su pronta recuperación cuando con este batazo a la tercera base terminaba el episodio. Nos vamos a la cuarta entrada. Vienen los castores con Pomar que inicia la tanda con ese sencillo hacia el jardín derecho. Dando la voz de ataque para los dientudos. Toca de pelota por parte de Didier. Espadas baja Martínez. El tiro es a la intermedia. Es abierto y no la puede controlar Gustavo Díaz. Y con esto Pomar estaba anclando en la tercera colchoneta. Hombres en las esquinas para los castores. La Bagnino a tomar turno. Conecta batazo elevado. La busca el inicialista. Guarnel Maides cuelga y estaba cayendo. El out se va hasta la intermedia del corredor. El tiro es a la segunda base. Y con esto estaba timbrando en doble robo. Juan Pomar una cadara más para los castores que incrementaban su ventaja. Pierde la pelota. José Ramón ancla en la tercera colchoneta. Didier Espadas. Otro pasbol por parte de los bombarderos. Y viene timbrando Didier. Espadas una cadera más para los dientudos. Continúa Pacheco en la caja de bateo. Viendo pasar la cuarta pelota mala. La base por bolas. Pisté abanique por la vía del chocolate. Estaba entregando el out del turno para Fernando Alejo. Se conecta batazo. Trazado profundo por el derecho de la pelota. Para atrás, para atrás, para atrás. Y estaba del otro lado. Siete caderas por una. Se colocaba el escoro con este trancazo por parte de Fernando Alejos. Y con chocolate para Héctor Castañeda. Estaba cayendo el tercer out. Venían los bombarderos en el cierre. Es el mismo episodio. José Ramón conectando batazo. Que toma mano limpia. Didier Espadas. El tiro a la inicial. 53 del camino. Caía el out. Línea que va de hit por parte de Warnel May. Hacia el jardín izquierdo. Se ponía en circulación el capitán de los bombarderos. Francisco Montalvo tomando turno. Pierde la pelota. Didier Espadas. Este cepillazo por la tercera base. Estaba anclando en la tercera colchoneta. Warnel May. Llegaba a la intermedia Francisco Montalvo. Roberto Pot. Estaba siendo golpeado por este picheo de Oscar Rivera. Y la casa se llenaba de bombarderos. Dobletazo de Daúl Chan a las paradas cortas. Ataca Pister. Tiro a la inicial. Y en la jugada estaba timbrando Warnel May. La número dos de los bombarderos. Edgar Ewan abanica. Recupera la pelota del catcher. Y completa el out en la inicial. Éptimo episodio. En su parte de abajo vienen los de casa. Con este batazo. Que no puede controlar. Carlos Pisté. Llegaba a la inicial. Raúl Chan. El turno para Edgar Ewan. Quien toca la pelota. Buscando sorprender. Baja el pitcher. El tiro. A la inicial estaba cayendo. El out Gustavo Díaz. A la caja de bató. Conectando batazo. Largo por el jardín central. Buscando Fernando Alejo. Espera un salto. Pero no puede quedarse con ese batazo. Timbraba. Raúl Chan. La número tres de los bombarderos. Llegaba hasta la intermedia Gustavo Díaz. Juan Ewan sacando cepillazo. Que no puede controlar. El art líder. Espada. Sigue su camino a la pelota. Hacia el izquierdo. Doblado por tercera. Gustavo Díaz. Estaba timbrando. Para los bombarderos. Productor por parte de Juan Ewan. José Graterol. Abanique por la vía del chocolate. Estaba entregando el segundo tercio. José Ramón. A tomar turno. Conectando batazo. Atrasado hacia el jardín derecho. La pelota. Estaba de imparable. Continuaba el ataque por parte de los bombarderos. Llegaba Ewan a la intermedia. Y esto era todo para Marcos Castro. Que había venido a trabajar. En esta séptima entrada. Por Oscar Rivera. Cuando viene Warner May. Con este batazo. Untado al terreno. La pelota. Sobre la valla de Fergol. Va hasta el pie de la cerca. Timbraba. Juan Ewan. Estaban parando. En tercera. A José Ramón. También se descolgaba. Para el Platón. Los bombarderos. Se acercaban peligrosamente. A una carrera. En esta séptima entrada. Se colocaba el score. Siete por seis. Línea. De Francisco Montalgo. Hacia el jardín central. Esto. Ante los envíos de Álvaro Pacho. Par de bombarderos. En circulación. Cuando viene. Roberto Pot. Quien conecta. Batazo a las paradas cortas. Acepta. Pistel. Tira el paso. Al segunda base. Y cae el tercero. Para la octava entrada. En su parte de abajo. Nuevamente inicia. La tanda. Raúl Chan. Recibiendo. La base por bolas. Ya representando el empate. Para los de casa. Marvin. Hoy que entró. Por Edgar Ewan. Recibía también transferencia. Hombres en segunda. Y en primera. Para bombarderos. Toque de pelota. Por parte de Gustavo Díaz. Acepta la pelota. Castañeda. El tiro. Al inicial. Hombres en posición. A notar por parte. De los bombarderos. Esto. Iba a ser todo. Para Álvaro Pacho. Y traía. José Caballero. Al derecho. Eduardo Sabido. Juan Ewan. A tomar turno. Viendo. Pasar la cuarta. Pelota mala. Se llenaba la casa. De bombarderos. Después de ser dominado. José Graterol. Venía a la base por bolas. Para José Ramón. Y estaba timbrando. Raúl Chana. Del empate. Se emparejaban los cartones. A siete. En esta octava entrada. Era todo para. Eduardo Sabido. Y venía al relevo. Francisco Acosta. Guarnel Maya. A tomar turno. Sacándose. Pillazo de frente. La tercera base. Rodilla entierra. Levanta a líder. Espadas. Pisa la colchoneta. Y se acababa la amenaza. Para la novena entrada. Vienen los castores. Con Mario Lavagnino. Que ve pasar el tercer strike. Y con esto. Estaba entregando. El primer tercio. Sergio Pacheco. Recibiendo. La base por bolas. Por parte de Joffrey. Martínez representando. La de la diferencia. Se va al lobo de la intermedia. Pacheco. El tiro. Es abierto. Y llegaba. A salvo. A la intermedia. Pacheco colocándose en posición de anotar. En esta novena entrada. Carlos Pisté. En la caja de bateo. Pierde la pelota. José Ramón. El corredor llega hasta la tercera colchoneta. Pisté. A la inicial. Fernando Alejos. A tomar turno. No puede atender la pelota. El catcher. Viene timbrando. Sergio Pacheco. La de la diferencia. Ocho cabarras por siete. Se colocaba el score. En esta novena entrada. Fernando Alejos. Conectando batazo. Elevado por el jardín izquierdo. Descuelga la pelota. Marvin. Hoy viene rápidamente con el tiro al plato. Es abierto. Pero no se arranca desde la tercera. El corredor. La base por bolas. Para Héctor Castañeda. Y continuaban al ataque. Los castores. Era todo para Joffrey Martínez. Y venía al relevo. El derecho. Gerardo Esparza. Cuando el turno es para Vidal Castillo. Quien abanique. Por la vez de chocolate. Estaba entregando el tercer out. Para la conclusión del episodio. Viene Marvin. Hoy con par de outs. Conectando batazo elevado por el jardín derecho. Captura la pelota. Juan Pomar. Y de esta manera estaba cayendo. El tercer out del triunfo. Era para los castores. Ocho cabarras por siete. Y con esto. Avanzan. A la final de la liga. Nación Zapata. Ganó Francisco Acosta. Y perdió Joffrey Martínez. Y en el campo. Froilán López de Cozumel. Los piñeros superaron cuatro caderas por una. A los dais de Ticimil. Y con esto. Forzaron el tercer partido. De la serie. José Domínguez lanzó. Durante nueve episodios. Para comandar el triunfo. De los isleños. Mientras que. Alfonso Pulido. En la borde de Alevo. Fue quien cargó. Con la dedota. Un doblete de Rafael Flores. En la séptima entrada. Selló. El partido para los cozumelenios. Y el próximo domingo. En el campo. Doctor Juan River Alonso. De Ticimil. El tercer choque de la serie. Ambos equipos buscando. Su boleto. A la gran final. En donde ya esperan. Los castores de Mérida. Inició la pretemporada. Dumbo al siguiente campeonato. De la liga yucateña. En el campo. De Francisco de Montejo. Los Atléticos superaron. Ocho cadenas por tres. A los Diablitos. Siendo el ganador. A Mauri Kenny. Contando con el apoyo. A la ofensiva de su compañero. Emiliano Quintal. Quien disparó. Cuadrangular. Granjas Kaki. Siempre fresco. Siempre rico. Estamos. En la calle sesenta y cinco. Números. Dos veintitrés por seis y ocho. Colonia Sarmiento. Teléfono nueve veintinueve. Cero cero setenta y siete. Y nueve cuarenta. Veinte setenta. Y sus cruzales. En Campeche. Cancún. Ticimil. Valladolid. O suscap. Chetumal. Y Cadellapuerto. Visita. Triple W punto Kaki. Punto com. Punto MX. Siempre fresco. Siempre rico. Y en el softball. Del enlace magisterial. El equipo del sindicato del IMSS. Superó dieciséis cadenas por dos. A los potros de primarias. Siendo el triunfo para Domingo Pérez. Y siendo también respaldado a la ofensiva por José González, Emilio Andrade, Ricardo Co y Francisco Adrián. Todos ellos se fueron para la calle. Además de conectar también un par de sencillos en el triunfo del equipo del sindicato del IMSS. Botanas el mariachi. El número uno. Los creadores de los chardinachos. Encuéntralas en 7 Eleven. Super aquí y Super Bodega. Pedidos al teléfono. Nueve cuarenta y uno. Sesenta y siete. Sesenta y cinco. Y también estamos en la Liga Yucatán. Botanas el mariachi. Mientras que en el softball femenil en el campo del campestre comandadas por Karina Garma. Que lanzó blanqueada cubriendo toda la ruta. Las fieras de Yashkabá vencieron seis cadenas por cero a las panteras. Y lograron su boleto a la gran final de esta Liga Municipal de Softball Femenil. Las fieras continúan imbatibles en la campaña. Y son amplias favoritas para alzar el banderín. Garma estuvo a la espaldada a la ofensiva por Celia Díaz. Que se fue de dos, dos. Y Marta a qué. Que se despachó con triplete y sencillo. Fama Deportes. Todo para el deporte. En las mejores marcas. Con los mejores precios. Nos ubicamos en la calle sesenta y cinco. Número Cotsius. Cuarenta y tres. Por cuarenta y ocho. Y cincuenta. Colonia Centro. Teléfono. Y fax nueve veintitrés cincuenta y uno veintiocho. Y mei fama deportes uno arroba yahoo punto com punto MX. Precios especiales a mayoristas, colegios y ayuntamientos. Y estamos también en la Liga Yucatán. Fama Deportes. Si buscas material eléctrico en Cati tenemos la solución. Contamos con un amplio surtido en artículos de plomería, ferretería, electricidad, autos, pinturas y más. Estamos en la calle treinta y uno por veinte y veintidós en la comisaría de Comchen. Frente al campo de béisbol ferromaterial eléctrico Cati. Patrocinar oficial de los Piratas de Comchen. Y en el softball de la Colonia Esperanza los Melenudos dejaron el terreno a los indios. Siete caderas por seis por las fieras. Johan Samos se fue de cuatro a cuatro. Y Gilbert Yrigoyen de cuatro a tres. Juan Samos se llevó la victoria y el derrotado fue Manuel Herrera. Mientras ganó otro partido el equipo de doble queso venció por blanqueada nueve por cero. A los guerreros de Hoyosa ganó Francisco Espadas y la derrota fue para José Luis Castillo por doble queso. Francisco Espadas se fue de cuatro a tres y Álvaro Arguelles de cuatro a dos. Mientras que por los caídos los guerreros de Hoyosa solamente conectaron dos imparables. Si necesitas servicios notariales, asesoría legal, en derecho mercantil y civil. En el despacho jurídico Vega Valladares estamos para servirte. Llámanos a los teléfonos nueve veinte cincuenta y ocho cuarenta y nueve y noventa y nueve noventa y nueve cincuenta y cinco cero cero ochenta y nueve. Despacho jurídico Vega Valladares. Patrocinador oficial de los castores en la Liga Yucatán. Y en la Liga Instruccional Nuevos Valores de Lugis 7. Los Leopardos superaron siete cadenas por tres al equipo de QMC Team. Para con esto ceñirse la corona y ser los flamantes campeones de este primer campeonato del torneo Nuevos Valores. La victoria se la llevó en la borde de relevo Emanuel Bermejo al abridor Miguel Cárdenas. Mientras que el derrotado fue Pedro Rodríguez. Todo esto en el campo de Lugis 7. Los Leopardos son los flamantes campeones. Instalaciones electromecánicas integrales. Proyectos y construcciones eléctricas en media y baja tensión. Instalaciones residenciales e industriales. Estamos a sus órdenes en la calle cuarenta y nueve número cuatrocientos setenta y uno por cuarenta y siete y treinta y siete diagonal colonia Brisas del Norte. Teléfono noventa y nueve noventa y uno setenta y cinco noventa y dos cuarenta y cuatro. Instalaciones electromecánicas integrales. Lonchería Marielena les atiende en sus tres sucursales. Ixiná, Macroplaza y Francisco de Montejo. Contamos con servicio a domicilio. Laboramos de lunes a viernes de siete a tres de la tarde y sábados de siete a una de la tarde. Lonchería Marielena. Esto ha sido todo en una emisión más de A Tiro Decirle. Recordamos nuestro teléfono noventa y nueve noventa y uno cincuenta y dos ochenta y seis veinte con Diego Díaz. Y que sigan viviendo el rey de los deportes.